Yo tengo pólipos, no, yo tengo divertículos, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo y suele ser confuso el término porque muchas veces el paciente suele confundir divertículos con pólipos, justamente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el pólipo es un crecimiento de la mucosa del colon hacia adentro. Como un granito, digamos, como si tuvieramos una verruga o un granito. Construir una verruga que va a ir creciendo, que si uno no la atiende, o sea, va a ir creciendo paulatinamente hasta hacerse más grande, más grande, más grande, dentro de la luz del intestino. Perfecto. Y que ese pólipo, a mayor tamaño, mayor posibilidad de degenerarse, de malignizarse. ¿Todo pólipo se puede convertir en cáncer o necesita algún aditamento? No, hay pólipos de distinto tipo, pero vamos a decirlo así, el pólipo más común o el pólipo histológicamente más común se va a terminar degenerando, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, los pólipos, además de tener el tamaño, si son pediculados, si son césiles, le decimos nosotros, que son cuando son planos en la pared del intestino. Bueno, eso condiciona al endoscopista para sacarlo, digamos, porque no es lo mismo pasar un lazo por el pie del pedículo y sacarlo, que hacer toda una barrida para poder sacarlo. Eso condiciona un poco y además, cuando el pólipo se maligniza, no es lo mismo que se malignice un pólipo que tiene un cuello, que se saca el pólipo y listo, se terminó la enfermedad, que se malignice un pólipo que está pegado a la pared del colon, que enseguida la enfermedad llegó a las profundidades de las capas del colon.